Los nombres que Nicolás Petro podría delatar para colaborar con la justicia y que han sido mencionados en la investigación. El hijo del presidente de la república busca un principio de oportunidad para evitar ser enviado a la cárcel y poder estar presente en el nacimiento de su primer hijo. El diputado por Atlántico Nicolás Petro Burgos le ofreció a la Fiscalía información sobre nuevos hechos y circunstancias en la investigación por el enriquecimiento ilícito y lavado de activos en su contra. Tendrá que declarar contra otras personas involucradas y esclarecer la participación de quienes han sido mencionados hasta el momento. El lento acusador sostiene que Petro Burgos utilizó más de mil millones de pesos de procedencia regular. El fiscal Mario Burgos señaló que Petro también recibió dinero de empresarios de la ciudad de Cúcuta, que lo llevaron bajo de billetes a su apartamento en el barrio Rosales, en el nororiente de Bogotá. Estos nombres no fueron mencionados en la imputación, sólo su perfil, aunque sí los conocería la Fiscalía. También aparece mencionado un nombre escrito por el fiscal del caso como una mega contratista que le dejó a cargo de Petro Burgos una camioneta en la que el diputado se movilizó durante el tiempo de campaña. Sería Juan Manuel Sarmiento Mejía, empresario del Meta, quien ha sido investigado por el consorcio vía Puente Armenio por parte de la Contraloría. En la imputación también resultó mencionado el dirigente político Máximo Noriega, ficha clave en la campaña del Pacto Histórico de Atlántico y quien espera recibir el aval para la gobernación. Pero a raíz de sus vínculos con el hijo del presidente, la coalición decidió negarle la autorización para escribirse como candidato. La Fiscalía ha puesto principal interés en la movilización de los recursos que se hicieron en efectivo entre Bogotá y Barranquilla, debido a que se habría intentado evitar que quedaran registrados movimientos financieros. De hecho, en las cuentas del diputado no hubo anomalías porque allí sólo recibió su salario como asambleísta. Entre ellos aparecería Camilo Burgos Soto, un primo materno de Nicolás Petro. Juntos han hecho negocios desde el 2018 y según Day Vásquez, él era mano derecha del diputado de Atlántico. Además, un posible operador político que estuvo presente en numerosos eventos y reuniones durante la campaña presidencial en compañía de su familiar, Burgos Soto y Germán Rondoño, así como una tercera persona llamada Melisa, fueron señalados por el fiscal de ser quienes aparentemente le ayudaron a Nicolás Petro a llevar las maletas llenas de cientos de millones de pesos hasta Barranquilla, donde habría realizado los negocios irregulares que le permitieron a la fiscalía identificar el presunto enriquecimiento ilícito. Las propiedades que compró fueron puestas a nombre de un tío de Day Vásquez, César Domilio Vásquez Buendía, quien aparece como titular de una mansión en el norte de Barranquilla avaluada en 1.600 millones, con promesa de compraventa por parte del diputado Inglote en Tuara. Asimismo, el Mercedes Benz fue puesto a nombre de una mujer identificada como Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta. La fiscalía no descarta que dentro del caso, como señaló el fiscal Burgos, pueda haber delitos contra la administración pública. Durante la audiencia de la diputación no se hizo referencia a la presidencia del dinero y si éste podría tener un origen ilícito. Por lo pronto se investiga que fueron recursos que el diputado, como funcionario público, no declaró y en cambio intentó ocultar para no generar sospechas ante las autoridades y la opinión pública por la ostentosa vida que empezó a explotar.